A esta hora, público de todas las edades se reúne en el Teatro Metropolitano de Medellín para divertirse con el Capoeira Filarmónica, un evento musical que une varias artes. Allí se encuentra mi compañero J. Cantillo con todos los detalles. J., muy buenas noches, adelante. Hola a todos, ¿qué tal? Un saludo especial a la Orquesta Filarmónica de Medellín. Actores clown, acróbatas y bailarines de Capoeira estarán encargados de llevarle al público una experiencia artística y musical. Para que las familias pasen un rato agradable, se acerquen de una manera distinta a la música sinfónica y bueno, que nos demos cuenta que la música sinfónica está en todos lados, que no es una música aburrida y que lo pueden disfrutar desde los más pequeños hasta los más grandes. Vamos a tener de todo, desde Arturo Márquez, que es un compositor mexicano que usa algunas cosas de los ritmos tradicionales hasta cosas mucho más típicas como Tico Tico en el Brasil, La Revoltosa. Entonces, bueno, vamos a tener música de toda Latinoamérica para que, bueno, los niños y los jóvenes y todos los adultos puedan disfrutar de la música latinoamericana. Tenemos el 18 de junio un concierto en homenaje a los bosques, entonces es solamente repertorio inspirado en los bosques. El 23 de junio tenemos una fusión con el ballet metropolitano, que tenemos Gabotero, que es un homenaje a Gabriel García Márquez y Botero y muchas más sorpresas más.